Hola, ¿qué tal compañera? Saludos a esta hora. Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de Ariguíes, donde hace pocos minutos ha llegado a nuestra ciudad el técnico del equipo Barranca Bermeja, Ciudad Futuro, el profe Eladio Baez. A propósito, lo saludamos. ¿Qué tal, profe? Bienvenido a Barranca Bermeja. Bueno, muy contento de estar acá en Barranca Bermeja, verdad que no conocía, a pesar de que ya hace tiempo que estoy por Colombia, me siento un colombiano más, verdad, y contento de venir a trabajar y que esto sea el inicio del campeonato que deseamos obtener, verdad. A propósito, profe, muchas expectativas con el equipo que se ha montado y con la presencia suya en el cuerpo técnico. Sí, ese es un motivo por el cual estoy acá, verdad, porque conociéndole a Pinilla, a Celi, a Gómez, a Camilo Gómez y otros, verdad, a quienes no conozco todavía. Y bueno, yo creo que juntos podemos, con la ayuda de la parcialidad también de Barranca Bermeja, y nuestro objetivo es salir campeón, verdad, eso es con trabajo y dedicación y disciplina, verdad. Rápidamente, profe, ¿quién es el Adio Baez? Y bueno, yo soy un técnico y he venido a editar cursos acá en Colombia varias veces, y me siento compenetrado con el fútbol, con el fútbol de salón colombiano, y espero todo lo que he adquirido en conocimiento de este deporte, demostrarlo acá, verdad. Y bueno, yo estoy muy contento acá en Colombia y espero terminar bien, verdad, con un campeonato. La información a esta hora de la tarde, ya de la noche también, desde el Aeropuerto Internacional de Ariguíes, ya en otras emisiones, estaremos presentando ya la hoja de vida del profesor Eladio Baez. Ariel Quiceno, Luis Alfonso Molina, continúen ustedes con más información. Feliz noche.